Ahora sí, ya estamos en Holbox. ¿Qué tal? Después de media hora en ferry, ya estoy en la isla de Holbox. Hola, ¿qué son? Marquesitas. A ver, explícame, ¿qué son? ¿Como una crepa? Mirá, pero es queso rodita. A ver, yo quiero una. ¿Cuál es la recomendación? La más buena. La más buena es solo de queso. ¿De qué? De queso, la original. La original es solo queso. Y si no, ya le pones mermelada o... Lo que te guste o lo que te da con plaza. Marquesita. Esta es la marquesita. Es una crepa doradita gigante de queso con zarzamora. Oigan, aquí los tacos son carritos de golf. ¿Están probados los coches de tu Popo? Sí. ¿Y si hay coches o no? Algunos. Algunos. Ah, como cuatro. ¿Y en qué vinieron? ¿En ferry igual? Casi. Ah, bueno, bueno. Sí, aquí estamos. Buenos días. ¡Buenos días! Primer día en Holbosch. Me encanta, me encanta el servicio de Holbosch. ¡Es increíble! Miren, rida y viento. ¿Está bien? Esto que viene detrás de mí es básicamente la costera. Lo que vendría siendo en Miami Ocean Drive, lo que vendría siendo el malecón, que no es un malecón, pero aquí en Holbosch. Y pues ahí vienen los taxis, los hoteles están aquí al lado. Yo traía un sombrero, pero se me ha volado 80 veces. ¡Ah! Y apareció mi sombrero. Sí, un poquito más presentable. Y miren qué hermosura. ¡Ah! Voló, voló. No, bueno, ya voy, lo voy a recuperar allá. ¡Muy bien! ¡Qué diferencia de día! ¿Se acuerdan que ayer estuvo... ¡Ay! Estuvo nobladísimo, había entrado un norte. Así que bueno, pues hoy ya estamos aquí disfrutando de las playas. ¡Muy nada más, qué delicia! ¡Gracias! 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 Miren nada más la delicia del día de hoy Un cevichito de pulpo Con salsa de habanero Y mango Es delicia Aquí en la costa de Holbox Divino, por fin Hoy salió el sol Y tenemos un mejor clima Porque ayer, híjole, estuvo complicado Vamos a entrarle Estuvo buenísimo el ceviche menchileo con el habanero Pescarito Qué delicia, ¿verdad? Provechito Ahí viene la puesta de sol Este es alguno de los morales que hay aquí en Holbox Son una más cuidada Y bueno, hoy voy a desayunar Voy a desayunar en alguno de estos Estoy decidiendo entre este Que es como más... Healthy food, eat green Y todas esas cosas Y es bien básico Cocina de playa Y ahí hay otro Otro mural La verdad es que estoy disfrutando muchísimo De Holbox Es así El sombrero, lente Chancla Y bloqueador Y todo Lo que se necesita Un desayunito Es un amocaro toast Con huevito Y una ensalada italiana Oigan, ustedes sabían Que Holbox Significa Hol Hoyo Vox negro Que en realidad es Un hoyo negro Eso significa La isla de Holbox En maya Y bueno Hay muchos otros datos curiosos Es importante saber Antes de venir De visitar Holbox Y lo que sí les puedo decir Es que La verdad es que Si vienes Si estás buscando Un lugar relajado En donde Pues uno no se peine Ande en chanclas En el norte Brincar charcos Los mosquitos También Porque esa es parte importante De Holbox Los mosquitos Las criadoras de mosquitos La verdad es que es un paraíso Aquí estamos justamente Como Pues en el puertito Donde salen muchas de las No, donde salen terribos Pero donde salen muchas En las lanchitas Que te llevan Y la verdad es que Bueno, la comida Deliciosa De todo Mariscos Pescado Hay muchos lugares Italianitos Hoy Hoy el desayuno Fue en un lugar Italiano Que la verdad Te tratan increíble Te comes delicioso Te diviertes La pasas bien Hoy como ven No es un sitio Porque es muy soleado Pero igual Nada va a impedir Que se disfrute Esperando el atardecer En Holbox Vean nada más Esto es Esto es El oriente Somai Con la gente esperando La verdad es que La vibra que se siente Es súper relajada Para enpeñarse Ahí está el sol Está un poco nublado Hoy No saben lo bueno Que está a mi lado Oigan La comunidad Italiana Aquí en Holbox Está cañona Hay muchísima Comunidad Muchísimos Italianos Y bueno Pues Obviamente Restaurantes italianos Los delatos Buenísimos Yo pedí De chocolate con leche Y de almendra Está delicioso Bueno Y así la noche En Holbox Miren Hay tienditas Bien padres Con cosas De verdad Bien padres Y bueno Obviamente No podía faltar El heladito De la gelatería Italiana Ha pasado Muy 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 bien Si tienen oportunidad Vengan a conocer Holbox Esta es la placita Central Están jugando Basket No Me van a creer A quien me encontré A ver si lo reconocen Me encontré Nuestro querido Julio Nuestro guerrero De la isla No lo puedo creer Saludo a toda la banda Saludo a todos los guerreros Que nos están viendo Vengan a Holbox Yendo más A nuestra guerrera Yerayinco Partiendo la danza Y la cultura Que prevalezcan Los hermanos mayas Que prevalezca Nuestra cultura Y nuestra riqueza De corazón No me creo Cuéntame ¿Cuánto vives aquí? No hombre guerreros La verdad es que Antes que nada Yerayinco Es una sorpresota Que estés aquí Sí corazón Después de Tantas aventuras Ahí con nuestros Amiguitos De la isla Pues sí mis guerreros Fíjense que estamos Aquí preservando Y difundiendo La cultura mexicana En Holbox Una isla mágica Del Caribe Aquí del sur de México Muy bonito Un lugar paradisiaco Una vibra Súper tranquila Ofreciendo Compartiendo La dancita Los cantos Aquí con la gente Para que exista Esa preservación De nuestra identidad Como mexicanos También Es muy importante Muchas gracias Julito Te gusto verte Te deseo lo mejor Todo mi cariño Y que sea un gran año Y nos volveremos a encontrar Sí, están viendo bien Estoy En medio del mar Empezando una Experiencia De Bioluminiscencia Exacto Y yo Vengo La peor preparada O sea Cuando hagan este tipo De cosas Lo primero que necesitan Es unos zapatos Para el agua Ya saben cuáles Las chantitas Son para el agua Chamarrita Tipo Esos que son como Muy ligeritas Que les quite el frío Y además unos shorts También En fin Yo vengo con Sandalia Blusa Shorts De mezclilla Todo mal Pero bueno Lo importante Es la actitud Súper ocupada Súper ocupada La verdad es que Hallwush Es un gran 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 Destino Comen Delicioso Pueden encontrar Lugares Para hospedarse De todo tipo De precios De hostels Muy Muy económicos Pueden encontrar En Airbnb También Hoteles muy bonitos También Todo obviamente Con Pues con La vibra Hallwush Lugares muy bonitos De diferentes precios Lo que es Es que vale muchísimo La pena Se come Delicioso Mariscos Carnes Hay mucha comunidad Argentina Así que Van a encontrar Cortes Delicioso Mucho marisco La gente Es muy amable Es bien linda Y bueno Pues ¿Qué les puedo decir? La he pasado Increíblemente bien Y les estaba contando Que la mejor época Para venir Es en junio Porque además De que no es Temporada alta El agua Del mar Está calientita Lo que ayuda A que la bioluminiscencia Se vea muchísimo Muchísimo más El plankton Este que brilla En la noche Y que para hacer Esa actividad Está increíble Porque además Ves unas dudas Divinas también La cosa es increíble Y además Es la temporada También De tiburón Ballena Así que Si piensan Venir a Holbox Planeenlo Por ahí De junio Tráiganse a sus hijos A mi novia A la novia Al esposo A la familia Y de verdad Que la van a pasar Súper súper bien Es uno de los lugares Digamos que Ay Que vale la pena Conocer Ni modo Todo lo bueno Termina Bueno no No todo lo bueno Termina Pero digamos que sí Las vacaciones terminan Y se nos acabó El 20 La verdad es que Disfruté Muchísimo Muchísimo Estos días en Holbox De no Peinarse De no pintarse De estar En bikini Todo el día Disfrutando Los primeros ya nos tocaron Un poquito de Pues de aire ¿No? De frío Pero miren nada más Hoy Que día Es espectacular Tenemos El día que me voy De todo Dicen que de lo bueno Boc Así que bueno Sí Hoy toca El provincio De Holbox Pero la verdad es que Lo he pasado Increíblemente bien Deliciosos Han sido unos días De mucha relajación De mucha paz De disfrutar De comer delicioso Y de bueno conocer Esta nueva Pues aventura turística La verdad es que A todos los mexicanos Y todos los extranjeros De verdad Los invito Les recomiendo Ampliamente Venir a visitar Holbox Venir a conocer Otro de los lugares Paradisiagos Que me parece Intentico ¿Qué más les puedo decir? Estoy en el paraíso Y bueno pues ya saben Lo que tienen que hacer Si les gustó el video Por favor Chicos Ya saben Que tienen que hacer Deben like Compartan Suscribanse Y activen las notificaciones Los quiero mucho Y yo la sigo pasando Genial Nos vemos pronto ¡Gracias!